Eh si, un saludito para la chicho, la puta infantil, ya tu sabes, ya tu sabes quien te lo dice, guacho, chupalo, ojito, saludito para ojito mi hermano, yo te vi que naciste mi hermano, yo te vi mi hermano, saludito para Cachete, para la banda, para Jaime Roldó, para todos los colegios, y si te metes tu hermano, también tu hermana, para tu mamá, para tu tía, para tu abuela, para tu prima, para todas hay, ve, te desbarato, te desbarato, con el culo, solo para el culo, solo con el galleto brujo, para la fifi, para bailesito, hay mucho bailesito ahí, para la fifi, labrando, labrando, para regina, me salido por regina, me salido por regina, me salí por regina, me salid hisposta de puta madre, chaval, para antes, paraapplause, no, 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 la va, la va, la va a mi me cae el pasito un pasito un pasito de la punta ya la pongo si quieres comer esa es ay un saludo un saludo para mi mami que me estan viendo en estos momentos en vivo con todo el corazón un saludo para un saludo para un saludo para la Jaina un saludo para un saludo para alias cangrejo alias jaiba un saludo para alias pescao un saludo para los muchachos del barrio del fondo, un saludo para Malvina Trinitaria, para el Guasmo para Wilson mi hermano un saludo para Wilson y Tony un saludo para Torre la Leticia un saludo para Villanagas que golazo un saludo para un saludo para este sábado un baile un baile en la Francisco segura si quieres seguir sigame mi amor porque tú sabes de aquí le metemos mucho en eso sigame mi amor sigame mi amor guianalga guianalga un saludo para la Nicol un saludo para Nicol Moreno un saludo para Brenda Rivera una bispo un saludo para un saludo para un saludo para Luca un saludo para Mami, sígame mi amor. Sígame mi amor. Sígame mi amor. Sígame mi amor. Déjame normal y contoso. Ya, ya, ya. Bueno, no me cambiaron a mi amor. Vetele, vetele. No, no, no me lo corto. ¿Qué pasó? Si se hundea, yo te voy por la calle, te robo. Te robo. No pases por la sanitaria. Si no me quieres regalar una moneda, te robo. Si no me quieres regalar agua, te robo. Si no me quieres dar una llamada, te robo. Y si te debo apartar, te robo. Y te robo, y si respira, y si respira, y si respira, te robo. Tengo como, respiración. No, pues, te robo de la vida.